Calladito más bonito, de vista en la bofetada Por lo que quiere, quiere, quiere… Por lo que quiere, quiere, quiere… Hablando más… Por lo que quiere, quiere, quiere… Por lo que quiere, quiere… Cierra el pículo, por donde quiere… Por lo que quiere, quiere, quiere… Por lo que quiere, 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 quiere Por lo que quiere, 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 quiere Respete pa' que lo respeten Porque nunca sabe cuando caiga ese retena Y se sabe quién es quién, quién amargo, quién es miel Que tan fin es esa piel, a este nivel Sueña tu liga, ni muertos se elevan Valor en la vida, por encima de todo La palabra se respeta, o de flores y ramos Te decora la maceta, pinche cookie master Tenga su galleta En carro patineta, patino a bicicleta Me vale como llegue, cumpla lo que prometa La neta que estos compas siempre hablando de más Pero sacan siempre vuelta, parecen con paz No estará de más recordarles estos bueyes Por lo menos avisamos, no olvidamos ser cordiales Por lo que quiere, 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 quiere Por lo que quiere, quiere, quiere Por lo que quiere, 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 quiere Por lo que quiere, quiere, quiere Déjalos que caraqueen, carnal Ya sabes que son puras gallinitas Nomás se pasan hablando, pollitos cacaraqueando Cuando escuchan al chivo, que a su corral ya va llegando Yo sigo aprendiendo lo mío, yo con mis fieles no cambio de pando Los que me siguen buscando, nomás que me esperen me los voy topando Mientras yo no estaba, tomaban ventaja Alucinándose en las nubes, pero lo que sube baja Yo me la juego, corto la baraja Hijos del sol, el chivo no raja Aprendiendo a navegar con el destino Cerrando mis ojos, lo que quiero lo imagino Tres carnales cruzando fronteras brechas No se queje lo que tiene, lo que se planta cosecha Me paso afilando las flechas, tranquilo analizo sospechas Activo si llega la fecha, si la decisión ya está hecha Defiendo lo que es mío hasta la luna El terreno tiene dueño, fuera de mi zona Andamos bien alerta La vida te da vuelta Te cierra y abre puertas Luego te pide cuenta Sé que la vida es así, desde ese día que nací No es fácil donde crecí, de esa manera viví Las calles que conocí, siempre me siguen a mí Vendiendo lo que cosí, es hora de repartir La neta me pregunto cómo es que yo sigo vivo Tantas veces la he librado y Diosito es mi testigo Es mucho colmillo y un poquito de suerte Esas ratas han tratado, pero yo sigo aquí fuerte Soy un mexicano que un día cruzo pa' este lado Aunque ya sobre el bocado, nunca olvida su pasado Siempre acostumbrado, perseguido en todos lados Nada me sorprende, pues de espanto estoy curado Por lo que quiere, 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 quiere Por lo que 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 quiere, quiere, quiere